¿Qué pasa mi gente? Me encontraba el otro día navegando por Twitter antes de que muera por culpa de Elon Musk cuando me encontré que Fenas Hs de la película había sacado el diseño de Félix donde sin duda alguna se ve muy genial, pero mírenlo, es un ángel caído del cielo. ¿Bromeas? Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles. Pero Jimmy, ¿solamente estás haciendo un video para hablar de un diseño de un personaje que seguramente tendrá un rol secundario dentro de la película? Pues no mi amigo, porque días después me encontré con una cuenta que no solamente trae de vuelta a Félix y a los demás Fontaine sino que los hará protagonista. Así que sin nada más que decir, excepto que si el video les gusta me pueden regalar un like, un comentario y si no estás suscrito, únete que es totalmente gratis. Y ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el video. Desde Twitter la cuenta de FHS0SisterLocationAU y subiendo contenido en YouTube con el mismo nombre hemos visto pequeños adelantos de los personajes donde vemos los diseños de Félix, de Fede, Abby, joder, sigo diciendo que se ve flaquita esperemos que los extremistas no los vayan a punar y de Lily y también tenemos a los posibles antagonistas que serían Enar, Luna, Divi y Meemo Aquí mi única pregunta sin G es que si así se llaman los últimos dos en la serie original o así le pusieron en esta serie, la verdad ya no me acuerdo De las voces confirmadas tenemos a Al-Star como Fede que por alguna razón cuando traté de entrar a su canal me mandó que estaba suspendida su cuenta Es que joder, ¿qué habrá hecho? ¿Qué cosa habrá subido para que YouTube le dijera Lo siento mi rey, te tengo que quitar el canal ¿Qué? Eso no tiene sentido, no hay manera de hacerlo Con la voz de Félix TV tenemos a Cocofina donde vemos que sube fandom No me provoques, Ednal Con la voz de Abby tenemos a Alba que no le pude encontrar su canal posiblemente no tenga Aquí entre nos mi investigación fue entrar al arroba y ver su perfil Hola Fede ¿Qué onda? Apretona manos ¿Te ves genial? ¿Sabes que podría despertarte al instante? ¡Chocolate! ¡Fede! ¡Despierta! ¡Uy! ¡Se nos hace tarde! ¡Ajá! ¡Try to tell you no but my body keeps on telling you yeah, so try to tell you stop but your lipstick got me so out ¿Eh? ¡Ay! ¡Ok, ok, ya voy! ¡Ah! ¡Ya voy, espérame! ¡Bien! ¡Ya voy, espérame! ¡Ya voy, espérame! ¡Ya voy, espérame! ¡Ya voy, espérame! Igualmente pasa lo mismo con Lili, que su voz sería Sonia que no tiene nada de información en su cuenta Si se define como la cantidad de moles de soluto entre el volumen de la solución en litros, entonces se asigna con la letra A. La verdad, por lo que veo, esta serie tiene un futuro para que sigan sacando capítulos. Pero joder, yo a estas alturas ya no creo nada en lo que veo. O sea, nos prometieron una serie de Yandere Simulator y de Karmalan HS y bueno, ya tienes más de 3 meses sin haber actualizado. Con la animación les seré sincero, se ve algo simple, pero como siempre digo, no vengáis a pedir una jodida animación fluida estilo Pixar a un grupo de fans que están haciendo estas weadas por diversión y que muy seguramente sin presupuesto, solamente por el amor al arte. Sea lo que sea, seguiremos muy atentos con el seguimiento de esta serie. Pues como a lo mejor ya saben, y si son viejos en el canal, aquí amamos a los Funtime. Y bueno mi gente, este fue el video, lo sé, fue algo muy XD, pero les tenía que hacer, o sea, están haciendo una serie de mis jodidos Funtime, o sea, como no les iba a hacer un video. Pero antes de irme, solamente les quiero recordar que si les gusta el video, me pueden regalar un like, un comentario y si no estás suscrito, pues únete que es totalmente gratis. También si quieres apoyar un poquitito más, puedes compartir este video entre 3 a 5 amigos, la verdad me estarías ayudando demasiado. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye bye. ¡Ay volvieron mis Funtime!